Durante su viaje, el principito llegó a otro planeta, en donde vio a un hombre sentado y cabizbajo, rodeado de varias botellas. —¿Qué haces aquí? —preguntó el principito. —Bebo —respondió el hombre encogiendo los hombros. —¿Y por qué bebes? —insistió el principito. —Para olvidar. —Pero, ¿para olvidar qué? —Para olvidar que tengo vergüenza —confesó el bebedor bajando la cabeza. El principito, sin entender, preguntó. —¿Y de qué tienes vergüenza? —Vergüenza de beber —dijo el bebedor, y terminó sumido en un gran silencio. El principito se alejó de allí, perplejo y triste, pensando que los adultos eran muy complicados. El mensaje de este relato es que los vicios crean dependencia y muchos atrapan a la gente sin que se den cuenta, llevándolas a un círculo vicioso del que es difícil salir.